Al libro de Primera de Samuel, capítulo 16 Primera de Samuel, capítulo 16 Hemos adorado a nuestro Señor en la adoración Amén, nos hemos gozado Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 Estamos contentos, santo es Dios De que usted haya llegado a este hermoso lugar Amén, para escuchar la palabra del Dios Todopoderoso Libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11 Y dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y la iglesia dice, Amén Entonces dijo Samuel a Isaí Son estos todos tus hijos Y él respondió, queda aún el menor Que apacienta las ovejas Y dijo Samuel a Isaí, envía por él Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él Y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es Y Samuel tomó el cuerno de aceite Y lungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová Vino sobre David Y se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá El mensaje de esta tarde Lo hemos titulado Interrumpe mi vida Puede tomar asiento Hemos orado por el mensaje Interrumpe mi vida Santo, santo es Dios Damos la bienvenida una vez más a la visita Ha seleccionado este lugar como casa de oración Estamos contentos Si ven algo distinto Es que al final del mensaje Al final del vicio Estaremos orando por el país del Salvador De Guatemala Y de Honduras Ya que en estos días Entre hoy, mañana O en estos días Se acerca otra tormenta Otro huracán categoría 3 Y vamos a estar orando Para que Dios tenga misericordia Le doy gracias a los hermanos A toda la iglesia A todos los hermanos A los que participaron A los que donaron ropa, comida A todos los que participaron aún Haciendo sus donaciones En dinero Porque en el día de ayer Pudimos empacar 4 cajas Van alrededor de unas 1000, 1500 libras de comida Van ropa, zapatos Va de todo lo que ustedes han traído Sale para Honduras y Guatemala En el día de mañana Pero eso no termina ahí La semana que viene Seguimos enviando 5 cajas de alimento Y de ropa Para este hermoso país Dale un fuerte aplauso a Dios ¿Sabes? No seremos mucho Pero somos una iglesia de calidad Es una iglesia Amén Que bendice a otros Es una iglesia misionera Es una iglesia Que bendice al necesitado A eso fue lo que Dios nos envió A hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos De predicar el Evangelio Y de suplir una necesidad Escuche bien Escuche bien el libro De primera de Samuel Capítulo 11 Y los versículos Que estuvimos leyendo Relatan la historia De cómo David fue nombrado Rey de Israel Todos conocen la historia de David Todos conocen que David era pastor de ovejas Todos conocen que David peleó con Goliath Pero el mensaje y la palabra que yo te quiero traer en esta tarde Es una palabra de cambio Es una palabra para interrumpir tu vida en el día de hoy Y te pongas a pensar en la situación o en el estatus O en la posición en la que te encuentras Porque hoy Dios viene a decirte Que viene a interrumpir tu vida Hoy Dios viene a decirte Que viene a cambiar tu vida Hoy Dios viene a decirte Escúchame bien iglesia Que Él viene a transformar tu casa Escuche bien esto David Todos lo conocemos como pastor de ovejas Antes de ser rey David tenía Era un joven hermoso Era rubio Sus ojos eran hermosos Era un joven valiente David tenía una posición de pastor de ovejas O sea David tenía profesión David tenía una profesión Y era cuidar las ovejas de su padre En el tiempo antiguo El que tenía ganado Tenía recursos En el tiempo antiguo El que tenía no solo ovejas Ganado El que pudiera tener sirvientes El que pudiera tener muchos hijos El que pudiera tener animales Terreno Eso lo hacía una persona con recursos Una persona con dinero Una persona que estaba bien parada Ante la sociedad Ante la sociedad Ante la gente que lo podía mirar Entonces David cuidaba Cuidaba a las ovejas de su padre Él era pastor de ovejas Era una profesión David tenía un futuro Y posiblemente aún cuando su padre falleciera Aunque las escrituras no lo dicen Pero yo me imagino que David se iba a hacer a cargo Del negocio de las ovejas Porque sus hermanos mayores Porque sus hermanos mayores eran hermanos de guerra Eran hombres fuertes Eran hombres valientes Estaban en la milicia Estaban ayudando a Saúl En la guerra contra los filisteos Contra sus enemigos Mientras sus hermanos estaban en la milicia David estaba cuidando las ovejas Escuche bien esto Porque yo quiero que usted entienda algo Hoy Dios viene a cambiar tu pensamiento Hoy Dios viene a decirte Que va a interrumpir tu vida De una manera especial o sobrenatural Escuche bien Joven David de profesión Era pastor de ovejas Y no solo pastor de ovejas También era músico A lo mejor no se ganaba la vida Tocando Pero se ganaba la vida cuidando las ovejas Pero tenía profesión Era un joven talentoso Escuche bien David no solo pastoreaba las ovejas Sino que también cuidaba de ellas O sea la profesión de pastor de ovejas Era cuidar las ovejas Era tenerle Era de proteger las ovejas Escuche bien Era de alimentar las ovejas Era de dar su vida Por las ovejas No solo daba su vida por las ovejas Sino que hablaba con las ovejas Y ellas reconocían su voz Yo tengo un perrito Un chichu Y cuando yo le digo Sale y ven para acá Ella arranca para el otro lado Porque ella parece Que no reconoce mi voz Yo no sé cuántos de ustedes Tienen animalitos Sí Me tengo que reír Porque es verdad Yo la llamo Y no me hace caso Sin embargo La pastora me llama Y yo hago caso Pero las ovejas Tenía su trabajo Él estaba estable Él estaba tranquilo Él estaba en el campo Cuidando las ovejas Él estaba tranquilo Cuidando Haciendo la labor Que su padre Le había encomendado Pero escuche bien Porque no solo hablaba Con las ovejas Sino también Él estaba cómodo Como pastor de ovejas Estaba en una zona De confort Estaba en una zona Donde estaba tranquilo Él salía por la mañana Iba al campo Sacaba No sé 50, 60, 100 ovejas Me imagino que tenía Un pastor ovejero Me imagino No sé Porque la Biblia No lo registra Pero yo me imagino Que tenía sus instrumentos Él tenía onda Él cuidaba de ellas Las sacaba por la mañana Les alimentaba Y cuando atardecía Me imagino que él recogía Las ovejas Y las ponía En un lugar seguro Pero durante el día Él las protegía Del lobo Él las protegía Del oso Él las protegía Del león Era un joven Bien valiente O sea Era un hombre Era un joven No solo valiente Sino trabajador Yo le quiero decir algo En todos los ejemplos bíblicos Que yo le quiero traer A Dios le gusta La gente que trabaja A Dios le gusta La gente que trabaja Yo no sé Cómo le dicen En otros países Pero en Puerto Rico A la gente que no le gusta Trabajar Le decimos vago En inglés creo que es Slacker I think so Yo no sé Vago Ayer Hago un paréntesis Ayer Escuchen bien Ayer estábamos trabajando En mi casa Y Tomamos el almuerzo Tomamos el paréntesis Y te ríes Honorio Porque lo voy a decir Alaba Gózate Honorio Te amo Y yo estaba cansado No había hecho nada Pero estaba cansado Y Honorio Me gozo con Honorio Honorio te amo Comimos Y tan pronto comimos Honorio me dice Vamos a seguir trabajando Pero dame una hora De break Dame una hora Dame tiempo Mi papá decía Que yo era muy vago Cuando chiquito No me gustaban Hacer las cosas Me decían Recorta la grama Y yo no la recortaba O me decían Bota la basura Y yo no la boto Yo era vago Yo era vago De pequeño Ya yo entiendo Ya yo entiendo Por qué Pues yo le digo A mi hijo Bota la basura Haz esto Aquello Y ahora yo entiendo Eso Pero hay gente Que es vaga No tanto En lo terrenal Sino en lo espiritual Dios llama A gente Que le gusta El trabajo Dios llama A gente Que esté dispuesto Dios va a interrumpir La vida De aquel Que esté dispuesto A aceptar La interrupción En los años 1990 Cuando yo me criaba Si yo interrumpía Una conversación De adultos Posiblemente Me daban Cállese Usted está metiéndose En donde no se tiene Que meter Así era la enseñanza Del 1990 De los 80 Y posiblemente De los que están Un poquito más atrás Del 50 Del 60 You know Si uno interrumpía A un adulto Es más Llegaba la visita Y la carne Era para la visita No era Ay señor Yo no sé Si ustedes Han pasado Por eso Yo no sé Si han pasado Por eso Pero pues Yo pasé Por eso Yo no podía Interrumpir A mi papá Si estaba hablando Con una persona Adulta Hoy día Bendito sea Dios A mí me interrumpen Y yo no sé Ni qué hacer Pero Pero La interrupción De Dios No importa Si es entre adultos O no Cuando Dios Interrumpe Hay que hacerle caso Cuando Dios Decide Y si antoja O Dios Quiere De alguien Créeme Que no importa Si eres Pastor de ovejas Si eres Ingeniero Si eres Mecánico Si eres Este agrónomo Si eres doctor Si eres Autronauta No importa La profesión Si Dios Dios ha puesto Se levantó A lo mejor A lo mejor Eran vagos Escucha Bien eso Porque a lo mejor Samuel De su mirada Terrenal De su mirada Física Decía Este hombre Es grande Este hombre Es fuerte Este es el que nos Va a reinar Pero Dios Decía Ese no es Porque Porque a lo mejor Ese hombre Que era grande Y fuerte Tenía miedo Dentro de sí Era un hombre De doble ánimo Posiblemente Ese hombre Amén Santo Dios No podía Con la carga Que Dios Le iba a entregar Por eso La Biblia dice Que Jesús Te va a poner Una carga Que tú Si puedas llevar Si la carga Que estás llevando Hoy Tú crees Que es pesada Es porque Tú la puedes Llevar Y Dios Decidió Interrumpir La vida De David En el campo De las ovejas Para decirle Tú vas a ser El próximo Rey de Israel Dios Envió al profeta Y le dijo Ve a tal casa Ve a tal sitio Que allí Yo voy a sacar Rey para Israel Uno que sea Conforme A mi corazón Uno que sea Conforme A mis estatutos No se trata De fuerza No se trata De si eres Grande O si eres Pequeño Se trata Lo que hay En el corazón Y David Estaba pastoreando Las ovejas Estaba tranquilo Él no sabía Nada De lo que Estaba aconteciendo En su casa En casa De sus padres Estaba el profeta Estaban los hermanos Santo de Dios Se fue a lo mejor Que había una pequeña Situación En la casa Porque llegó el profeta Era una persona De reconocimiento En el pueblo De Israel Es como si el presidente De los Estados Unidos Llega a tu casa Bueno hoy no tanto El presidente De los Estados Unidos Porque si llega A tu casa A lo mejor No sé Pero si llega Una persona Importante a tu casa A lo mejor Se forma Ese ambiente De gloria O ese ambiente De bendición Y tú dices Wow Y David No lo sabía David no sabía David estaba En el campo Pastoreando Las ovejas Y yo quiero Traerte esta palabra Porque Mientras él No sabía nada El profeta Estaba esperando Por él Hay momentos En donde tú No tienes Ni la más menor Idea De lo que Dios Quiere para ti Pero Dios Tiene algo Poderoso Para ti A lo mejor Tú no lo proyectas A lo mejor Tú no lo estás Viendo A lo mejor Tú no sabes Lo que Dios Tiene para ti Pero en los cielos Hay algo escrito Para ti Para bendecirte Pero él va a interrumpir Tu vida Yo quiero que tú Entiendas que hoy Dios viene a decirte Voy a interrumpir La vida de cada familia Y las voy a levantar Las voy a usar Con poder En este tiempo Mientras hay gente Que no se dejan Interrumpir Hoy Dios Viene a interrumpir Tu vida Para que tú seas Luz En medio De las tinieblas Para que tú Brilles en tu comunidad Para que tú Brilles en tu trabajo Porque en este tiempo Se necesitan Pastores de ovejas En este tiempo Se necesitan Gente Que estén dispuestos A arrebatar El reino De los cielos En este tiempo Se necesita Gente Que esté dispuesto A morir Por la cruz De Cristo Dios está buscando Gente valiente Dios está buscando Gente que se atreva A un padecer Por su causa Se acercan Tiempos difíciles Y lo venimos diciendo De hace muchos años Muchos años Gigi Abla Lleva predicando Esto Ya en paz Descanse Muchos predicadores Lo han predicado En cada uno De nuestros países Dios levantado Hombres de Dios Y mujeres de Dios Para advertir Las cosas Que se avecinan De hecho La Sagrada Escritura Dice que Estos son señales Del advenimiento De Cristo La Biblia dice Que pronto Seremos levantados Todo lo que acontece Es algo Amén Ya está escrito Pero Dios está buscando Gente Mujeres valientes Jóvenes valientes Niños valientes Alaba la gloria De Jehová Dios está buscando Amén Matrimonio valiente Que estén dispuestos A ser interrumpidos Para la gloria De Dios Para dejarse usar Para su gloria Gracias hermano Gloria a Dios Gloria a Dios Santo es Dios Escuche bien No sólo Dios interrumpió La vida Desde muy joven Sino que la cambió Y la transformó Vamos a Primera de Samuel Capítulo 3 Yo quiero que usted Entienda esto Primera de Samuel Capítulo 16 Perdónen Primera de Samuel Capítulo 16 Versículo 3 Dios no va a interrumpir Por lo que se aparenta Primera de Samuel Y se lo vamos a comprobar Capítulo 16 Versículo 3 Dice Y llama a Isaías Sacrificio Y yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo te dijere E hizo Samuel Como le dijo Jehová Y luego que el que llegue A Belén Los ancianos de la ciudad Salieron a recibirle Con miedo Y dijeron Es pacífica tu venida Y él respondió Si Vengo a ofrecer Sacrificio A Jehová Santificados Y venir conmigo Al sacrificio Y santificando Él A Isaías Y a sus hijos Los llamó Al sacrificio Y aconteció Que cuando ellos Vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto Delante De Jehová Está su ungido No es por lo que aparenta Sino por lo que hay En el corazón Yo quiero que usted Vaya al versículo 7 Conmigo en ese mismo capítulo Dice Y Jehová respondió A Samuel No mire su parecer Ni lo grande De su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová No mira lo que mira El hombre Pues el hombre Mira lo que está Delante de sus ojos Pero Jehová Mira el corazón Dios va a empezar A interrumpir vidas En esta iglesia Porque Dios Está mirando el corazón De cada uno De ustedes Y hay disponibilidad Escucha bien Mientras yo oraba Por ustedes Mientras yo oraba Por el mensaje El espíritu Decía en mi corazón Yo voy a empezar A interrumpir vidas Amén Yo voy a empezar A cambiar vidas Porque lo que se avecina Es un cumplimiento profético Pero Dios Pero Dios va a levantar voces Dios va a levantar iglesia Dios va a levantar gente Con poder Dios va a levantar niños Profetizando Dios va a levantar jóvenes Con visión Dios va a levantar Ancianos Con poder y gloria ¿Por qué? Porque estamos En los postreros tiempos Y la Biblia dice Que en los postreros tiempos Derramaré En mi espíritu Sobre toda Carne Escucha bien Escucha bien Voy a hacer un paréntesis Aquí nuevamente Ayer me dio un coraje espiritual Que eso no existe Por si acaso Eso no existe Yo digo eso Porque la gente lo dice Y lo repite Pero eso no existe Ok Eso no es nada bíblico Por si acaso Lo que pasa es que La tradición Y como la gente lo repite Pues a veces uno repite Pero eso es coraje espiritual Esa gente Cuando tú prendes Facebook Cuando tú prendes Facebook Escucha bien Y me molesté Me molesté Que iba a escribir Tanto en Facebook Y yo creo que Yo iba a hacer hasta un video Cuando Yo prendo Facebook Que veo el Facebook Veo un culto De una iglesia Y si me quieren mirar Que me miren Si lo quieren grabar Que lo graben No me importa Si se sienten identificados Que se sientan identificados Pero les voy a decir Una cosa iglesia Es triste Que cuando uno se va Levanta Se mete al Facebook Y ve cultos en vivo Y ve la prédica De esos cultos en vivo Y tú ves al predicador Diciendo Tráigame un sobre Que Dios va a empezar A bendecir Y el que dé la ofrenda Hoy Dios va a empezar A derramar Pero cuando traen el sobre La gente empieza a dar Pero de momento Cuando empiezan a pedir De esa magnitud Yo miro a esta bandera Y yo veo la gente muriendo La gente necesitada Veo esta bandera Y yo veo la gente Amén solicitando ayuda Y la gente Hay ministros Hay pastores Robando el dinero La gente La gente muriendo Usted me perdone Pero es que me molesté Como que traigo un sobre Dios no está buscando Ese tipo de vida No Si las puertas de los cielos Se van a abrir Como quieras Dios te va a bendecir Porque Dios Es tu sustento Yo no tengo que pactar Yo no tengo que buscar Un sobre Yo puedo dar Mi adoración Y mi adoración Va a bendecir Si yo Ay yo siento La gloria de Dios Hermano No se deje engañar Tenga cuidado No se deje engañar Porque el sobre No te va a bendecir De nada vale Que le pongas 500 dólares Al sobre Si tu corazón Está corrompido Si tu corazón No sirve Entonces cuando yo veo eso Y veo La labor Que nosotros Realizamos En el día de ayer Y lo que todos Ustedes han hecho Algunos en donación Algunos con comida Algunos con ropa Y yo veo Los pastores de Honduras Pastores de Guatemala Enviándome mensajes Diciendo Necesitamos la ayuda Y yo prendo El Facebook De momento veo Predicadores Diciendo Tráeme el sobre Que vamos a ser Bendecidos Que cumbre Y cumbre Apostólica Y profética Que diablo Es eso Para llenarse Los bolsillos La plata En los pocket Apúntalo Pastor Ismael García No No hay gente Hay gente En necesidad Cuando yo veo Esta bandera Y yo veo Videos Y yo veo Gente que está Bajo agua Las casas Bajo agua Templo Bajo agua Cuando no solo veo Guatemala No solo veo El Salvador Yo veo un México Siendo Amén Perseguido Por la violencia Amén Veo otros países Usted no vio Las noticias ayer De lo que sucedió En Washington D.C. Sobre un millón De personas Marchando A favor del presidente Pero ahí La gente salió herida Fueron otros grupos Radicales Y se formó Una Bueno Es que tiene que ver Los videos Tienen que ver Las noticias Mientras eso ocurre Aquí en Estados Unidos En nuestros países La gente muere de hambre Entonces Dios va a interrumpir Una vida Que lo que le interesa Es el dinero No Dios va a interrumpir Una vida Que el corazón Es conforme A su corazón Dios va a interrumpir Una vida Que sea como David Que esté trabajando En el campo Pastoreando las ovejas Eso es lo que Dios Quiere de la iglesia Eso es lo que Dios Ama Se quiere Que ama Amán Se te amaná Yo llegué a esta iglesia Aquí abrí Abrí la puerta Llegando hoy Y una persona me dijo Tenga esta ofrenda Para que compre Dos generadores Para que los envíe Yo no lo pedí O sea yo no fui Directamente donde Lo pedí Yo he pedido ayuda Yo he pedido ayuda Si si usted ve A Facebook Usted va a ver Que yo he pedido ayuda Para este proyecto De esperanza Y yo le he dicho Y yo le he dicho a ustedes Que si quieren bendecir Vamos a bendecir A la gente Que necesita Pero tú me vas A decir Que tú vas A pactar Con una cantidad Y que va a abrir Los cielos Y que este 2021 Mira el 2021 Va a ser peor Que el 2020 Esto no es nada Lo que va a ocurrir En el 2021 No sabemos Lo que va a ocurrir Lo que nosotros Tenemos que estar Es preparado Trabajando como David Cuidando las ovejas Nosotros dando Alimentación a las ovejas Cuidándonos unos a otros ¿Sabes por qué? Porque cuando trabajamos Dios interrumpe Cuando tú trabajas Dios trabaja Ay yo siento La gloria de Dios Dios está cansado De gente vaga Dios está cansado De gente que no quiere trabajar Dios está buscando Gente que esté Dispuesto Para la obra Para porque la Biblia dice Ay yo siento La gloria de Dios Yo siento a Dios De manera especial Escuche bien Honorio Estuvo dando El estudio bíblico El miércoles Terminamos el miércoles Pero el joven rico Honorio ¿Qué fue lo que le dijo? Toma tu cruz Y sígame Le dijo Vende todo lo que tiene El dinero No era el problema El problema Era la posición Donde se encontraba Dios y el dinero El dinero Estaba por encima Lo que Dios A la posición de Dios Yo puedo tener El dinero del mundo Pero si el dinero Ocupa la posición De Dios Estoy mal El dinero El dinero no es el problema El problema Es la posición Donde tú lo pones Y de hecho El joven Se fue afligido Y se fue ¿Y qué fue lo que pasó? Que Pedro dijo Señor ¿Quién se salva? Porque si ese joven Cumple toda la ley ¿Quién se va a salvar? Pues sabes que Jesús le dijo El que no dejaré A padre A madre A hijo Por mi causa Por mi causa Estamos aquí Por la causa De Cristo Estamos aquí Por la causa De Cristo Porque quien murió Fue Cristo No fuiste tú No fui yo Quien murió en una cruz No fue presidente De los Estados Unidos Tampoco fue presidente Del Salvador Escúchame bien No Fue Jesucristo El que murió Y resucitó Al tercer día Y a la gente No le gusta Pero yo voy a seguir Mencionando A Jesús de Nazaret Porque la Biblia dice Que es un nombre Que es sobre todo Nombre Para que lo que esté En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Se doble toda rodilla Escuche bien ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Párense los jóvenes De doce Para arriba De doce Para arriba Jóvenes de doce Para arriba A la Biblia No Doce para arriba Si doce para arriba Los jóvenes 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 que tengan doce Los jóvenes Que tengan de doce Para arriba Los jóvenes Jóvenes Escuchen bien Jóvenes de doce Para arriba Jóvenes de doce Doce para arriba Todos los que tienen doce Para arriba No doce para abajo Me están mal interpretando Yo quiero que toda la iglesia Separe de doce Para arriba Los niños Se pueden quedar sentados Los niños Se pueden quedar sentados Todavía Escuche bien Todos Todos los de doce Todos Todos los de doce Escuche bien Escuche bien La Biblia La Biblia dice La Biblia dice De doce para arriba Escuche bien Lo que dice la Biblia Que derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Hoy ustedes Van a ser Interrumpidos Hoy ustedes Van a ser Interrumpidos En sus casas Y no se asusten Si a la medianoche Jehová le quita el sueño No se asusten Si Jehová a la medianoche Interrumpe su sueño Porque quiere hablar contigo Yo quiero decirle A todos los que se sienten Jóvenes de doce para arriba Jehová necesita de ti Jehová viene Interrumpir tu casa Jehová viene A que tú tengas visión Jehová viene A que tú te levantes Y abras tu boca Y pronuncias el evangelio Jehová viene A decirte Que vas a salir Del anonimato Amén Santo Dios Ya no te vas a esconder La gente te va a conocer La gente va a saber Quien tú eres Porque vas a pronunciar El evangelio De salvación Si tú lo crees Si tú lo crees Levanta esa mano Si tú lo crees Levanta esa mano Tu casa va a ser Interrumpida Tu casa va a ser Interrumpida Tu casa va a ser Interrumpida No te asustes Si de momento Estás en el baño Y empiezas a hablar En lengua No te asustes Si estás en la cocina Y empiezas a danzar No te asustes No te asustes Porque hoy Dios Viene a interrumpir Tu casa A lo mejor Tú estás trabajando En el campo Con las ovejas Pero hoy dice Hoy yo hago rey Hoy yo saco rey Hoy yo saco sacerdote Hoy yo salgo profetiza Hoy yo salgo Sequea maná Mira La gente no lo entiende Pero usted que está Detenido ahí paradito Yo quiero decirle Que Jehová Va a hacer cosas Extraordinarias En cada uno de ustedes Dice Y derramaré Y derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Vuestros hijos Verán visiones Nuestros jóvenes De doce hacia arriba Porque ustedes Tienen fuerza todavía Ustedes todavía Tienen fuerza Ustedes todavía Se pueden mover Ustedes todavía Pueden caminar Ustedes todavía Pueden correr Todavía pueden pararse En la plaza Todavía pueden decirle Al compañero de trabajo Cristo te ama Todavía Hay algo en ti Que Dios te puede utilizar Dios viene a interrumpir Tu casa Dios viene a interrumpir Amén Santo Dios Tu casa Él viene a interrumpir Tu vida Decirte Yo voy a usarte De manera especial Van a ver Como van a empezar A profetizar Van a ver Como van a empezar A soltarse las lenguas ¿Por qué? Porque este mundo Necesita una iglesia Con poder Las puertas del infierno No van a prevalecer Ni Fox Ni CNN Ni Telemundo Ni Univisión Van a poder Contra la iglesia De Cristo Ninguno va a poder Contra la iglesia De Cristo Es que es algo poderoso Se puede sentar Si se puede sentar Si se puede sentar Pero escuche bien algo Repite conmigo Señor interrumpe mi vida Repite conmigo Señor interrumpe mi vida Señor interrumpe mi vida De 12 para arriba Dice la Biblia Que van a profetizar Y a tener visiones Por eso a lo mejor Usted se acostó a dormir Y al otro día se levanta Y dice Oye yo tuve un sueño Tuve sueño A lo mejor relacionado Con la venida de Cristo O a lo mejor relacionado Con eventos proféticos O solamente ha soñado Con alguien que va a partir Con el Señor Porque Dios habla En los sueños Hay gente que Dios opera En esa gente En sueños Aún Yo conozco gente Yo conozco una persona Que aún Escuche bien Mira lo que le voy a decir Que aún apartado De los caminos O sea que está En esa agua tibia Tú sabes No está muy firme Y esa muchacha Esa joven Siempre está soñando Siempre Y tiene como que Ese don Dios opera en ella En los sueños Y cada sueño que tiene Sueño que sale Y la pastora Me dice Con tanto sueño Que tiene Yo era para estar Caminando de jodía En el altar Porque yo creo Que ha soñado Hasta que Cristo viene Y ella se ha quedado Y está en ese En ese de estos Yo sé que ella va a venir pronto Y va a ser una mujer De fuego Pero Dios va a operar En cada uno de ustedes Y ustedes van a ver Lo que es el don De profecía No estoy hablando De profetas de agua dulce Profetas que lo que le gusta Es el dinero No, no, no Eso que todo va a ser bendición No No, ese tipo de profetas No, eso ya está usado No, gente que diga la verdad Que digan el pecado, pecado Lo malo, malo Que no se dejen intimidar Por las redes sociales Que no se dejen intimidar Por lo que diga la gente Sino que sean valientes Que se atrevan Amén Santo Dios Aguantar Escuchen bien Aguantar aún golpes Por el evangelio Amén Porque yo le voy a decir Alguno de ustedes Ha tomado algún golpe Del evangelio Pero cada golpe Que yo he tenido Cada cicatriz Que yo he tenido Del evangelio Me hacen recordarme Lo bueno que Dios Ha sido Amén Santo Dios Como el apóstol Pablo Y Sil En las prisiones En el cepo Estando preso Ellos cantaban Ellos adoraban Ellos glorificaban Y la cárcel se abrió Porque ellos Porque ellos Adoraban Escuche bien esto Dios interrumpió La vida De David De pastor de ovejas De músico Lo hizo rey Yo quiero que usted Vaya conmigo Jeremías capítulo 1 Ya estamos terminando Son las 3 Para que me vuelvan a invitar Y usted pueda venir El próximo domingo Jeremías capítulo 1 Versículo 4 Ahora pregunto yo Hay niños menores De 12 años Niños menores De 12 años Póngase de pie Melisa Ya tú no cualifica Ya tú vas agarrando Seguro social Y retiro Jeremías capítulo 1 Los niños de 12 Menores de 12 años Escuche bien Escuche bien Los niños Menores de 12 años Jeremías capítulo 1 Versículo 4 Por si acaso La gente Se cree que Dios No trabaja en los niños Y quiero advertirle Aunque el diablo Se levante En contra de esta niñez Aunque el enemigo Quiera Amén Destruir esta niñez A través de Netflix A través de Netflix Hulu Escuche bien Escuche bien Te di por profeta A las naciones Yo doy por profeta A las naciones A esta niñez Que está de pie En esta tarde Porque el enemigo No va a poder Contra ellos Yo no voy a declarar Escúcheme bien Yo no voy a declarar Sobre ellos Porque cuando tú declaras Sobre ellos Escuche bien Para terminar Cuando tú declaras Sobre algo No es que sea malo Por si acaso No me malinterprete Pero cuando tú declaras Sobre algo Es porque tú esperas Que eso suceda No Yo no lo voy a declarar Porque es que está hecho Yo no tengo que declarar Algo por lo que está hecho Y yo veo a ustedes Los niños Amén Siendo profeta En las naciones Siendo escogido Desde el vientre De tu madre Desde el vientre De tu madre Desde el vientre De tu madre Por profeta Para que este mundo Venga al arrepentimiento Y Dios lo va a usar Con poder y gloria Ay yo siento La gloria de Dios Puesto, puesto en pie Quédese en pie Quédese en pie Yo quiero que tú vayas Así mismo puesto en pie Mira lo que dice Versículo 6 Dice Y yo dije Ah Señor Jehová He aquí no sé hablar Porque soy niño Rosely Escúchame bien A lo mejor Uno dice Soy muy pequeña O no sé hablar Pero hoy Dios A Ezequiel Ezequiel Y se me olvida El nombre del otro ¿Cuál es el nombre del otro? John Y John Escuche bien Ezequiel John Y Rosely No digan Que son niños Mas Jehová dijo No digas que soy niño Porque todo lo que te enviaré Tú dirás De todo lo que te mande No teman En sus escuelas No teman Escuchen bien No teman Delante de la gente Delante de la sociedad Porque Jehová está contigo Ezequiel Jehová está contigo Rosely Jehová está contigo John Escúchame bien Para librarte Dice Jehová Y extendió su mano Y hoy Yo quiero que la iglesia Extienda su mano Ahí se sentadito Para que se vea Extiendan la mano Hacia estos jóvenes Hacia estos niños Yo quiero que cada uno De ustedes Extienda la mano Sobre Ezequiel Sobre Rosely Sobre John Sobre Sarita Sobre los otros niños Que están aquí El niño de la hermana Ángela Que se me pasa el nombre Alaba Santo Dios No teman Y extendió su mano Y tocó Y me dijo Jehová He aquí puesto mis palabras Ahora clamamos Por estos niños De que el espíritu De las tinieblas No tiene parte Ni suerte Con ellos Amén Santo Dios Son profetas Para las naciones Son profetas Para Estados Unidos Son gente Que va a ser utilizada Por el poder Del Espíritu Santo Pueden tomar asiento Mira que te he puesto En estos días Sobre naciones Sobre reino Para arrancar Para destruir Para arruinar Y para derribar Y para edificar Y para plantar Ya yo he dicho Que voy para los 40 Alaba Y me siento En picada Me voy como que Ya yendo Nosotros decimos Barranco abajo O sea Cuesta abajo O camino abajo Si porque ya fui al doctor Y me dijeron Que tenía el colesterol alto Los triglicéridos Que tengo que hacer dieta O no Yo tengo que caminar 20 minutos al día Tú vas a llegar a eso Tú vas a llegar a eso No te preocupes Ya tú pasate Escuche bien Escuche bien Para terminar esto Y Dios Quiere Sacudir Nuestras vidas No importa Si voy Barranco abajo Camino abajo Con colesterol alto Con triglicéridos altos Con lo que diga El doctor Yo quiero decirte Que Dios Va a levantar A cada uno De ustedes Y los va a interrumpir De gran manera Porque van a ser Luz Van a ser Casas de bendición Amén Van a poder Proclamar Van a poder Dar testimonios Van a poder Hablar A otros Lo que Dios Ha Hecho Porque darán De gracia A lo que por gracia Han recibido Escuche bien esto Dios no solo Interrumpe Y le voy a poner Unos ejemplos Bíblicos A niños O a jóvenes David era joven Interrumpió jóvenes David Jeremia era un niño Cuando fue interrumpido Cuando fue seleccionado De aún Del vientre Yo quiero decirte Que Dios selecciona Caballeros Había un hombre Que estaba trabajando Con los bueyes En el campo Trabajando con unos bueyes Y el profeta Y el profeta Eliseo Iba a ser tomado Iba a ser quitado Y mira Lo que dice la historia En primera de reyes Capítulo 19 Capítulo 19 Versículo 19 Que partiendo de allí Elías Que te he hecho yo Escuche bien Y se volvió Y tomó un par de bueyes Los mató Y con el arado De los bueyes Cocinó la carne Le la dio al pueblo Para que comiencen Después se levantó Y se fue Tras el día Eliseo estaba trabajando Estaba manteniendo Los bueyes David estaba Con los pastores De ovejas Y Jeremías Era un niño Y estaba trabajando Amén Porque su padre Era el sacerdote Ircía En el antiguo testamento O sea que Jeremías Estaba con su padre Conocía lo que era El sacerdocio Conocía lo que era La labor del sacerdocio Entonces Lo que vuelvo Ahora le voy a repetir Dios no Dios no está llamando Gente vaga Para la gente vaga O para la gente Que no le gusta trabajar Tenemos Lo que es El huelfea Las ayudas federales Tú sabes Que le ayudan En esas cosas Y no es malo Tener esas ayudas No quiero que me malinterpreten No quiero que me malinterpreten Podemos tener Todas las ayudas Del mundo Pero yo sé Que usted conoce Gente como yo Conozco gente Que no dan un tajo No dan No tienen un cuchillo Ni en defensa propia Y Dios quiere gente Que esté dispuesta Dios te quiere Dios te quiere dispuesto Para la obra Dios quiere interrumpir Tu vida Porque Dios Sabe que tú Estás disponible Para Él Y en este día Dios te dice Voy a hacer un cambio En tu corazón Cambió la vida De Eliseo De cuidador de bueyes Lo hizo profeta De un hijo Del sacerdote Jeremia Lo hizo profeta De un pastor De oveja Lo hizo rey Y yo quiero decirle Que hay unas mujeres Escuche bien Hay mujeres Como Sara Ya voy a terminar Con esto Mujeres como Sara Génesis capítulo 18 Entonces dijo Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto que He de dar la luz Siendo ya vieja? Hay para Dios Alguna cosa difícil Al tiempo señalado Volveré a ti Primera Eso es Génesis capítulo 18 Versículo 13 Dice Y según el tiempo De la vida Sara tendrá un hijo Entonces Sara Negó diciendo No me reí Porque tuvo miedo Y él dijo No es así Sino que te has reído Sara estaba tranquila En su casa Y llegaron tres hombres Dos ángeles Y el ángel de Jehová Y se le presentó A Abraham Y Abraham Los atendió Les cocinó Les lavó los pies Los permitió Que entraran A su tienda Y allá adentro Había una mujer Que no podía tener Hijo Que era estéril Y mientras el ángel de Jehová Hablaba con Abraham Escuche bien Mientras el ángel de Jehová Hablaba con Abraham Ella estaba escuchando Obviamente no había Jason Bourne No había paredes No había acústica Era una simple telita Y ella estaba escuchando Y el ángel de Jehová Le decía Tú vas a ser padre De muchas naciones Te voy a bendecir Me imagino la conversación Que tuvieron Y Sara escuchando Y ella se rió Porque a lo mejor No creía Lo que iba a acontecer Sabes Ese día Jehová interrumpió La vida de Sara Para decirle Que iba a ser Madre De muchas Naciones Mira lo que le voy a decir Ahora Madre de muchas naciones Posiblemente Hoy Dios Interrumpe tu vida Mujer Para hacerte Madre espiritual De otras Que necesitan Ayudar Jejeje Hoy Dios Viene a decirte Mujer Escuche bien Voy a interrumpir Tu vida Posiblemente Dios te use En la predicación Posiblemente Dios levante Mujeres pastoras Posiblemente Dios te seleccionó Como evangelista Como profeta Pero también Yo quiero decirte Que en el día de hoy Dios viene a interrumpir Tu casa Viene a interrumpir Tu corazón Para decirte Vas a ser Madre de muchas Hijas espirituales Vas a poder Dar consejo Te podrás sentar Yo no sé Si tú estás recibiendo Esta palabra Pero hoy va a interrumpir La vida de los niños Va a interrumpir La vida de los jóvenes Va a interrumpir La vida de los caballeros Y también De las damas De la iglesia Para multiplicar Para bendecir Para ensanchar El territorio Porque a lo mejor Tú no tienes La habilidad Para pararte Aquí a predicar Porque te da miedo Pero tienes La bendición De poder aconsejar De poder Amén Ser De instrumento De bendición Para que otras Reciban Sanidad Liberación Y hoy Viene Jehová A decirte Hoy interrumpo Tu vida No te rías Ahora se rió No te rías No te rías Mujer de la iglesia Dama de la iglesia No te rías No te rías No digas Que no puedes Porque de la manera En que Dios Va a interrumpir Es de la manera Más fácil Trayéndote Las situaciones A tu casa O trayéndote Las situaciones A tu corazón 3 y 18 Para que me vuelva A invitar Póngase de pie Hermana Melissa Si puede pasar Por acá Me quedo con el verde Sorry Yo quiero decirle A cada uno De ustedes Damas Niños Caballeros Jóvenes A todos los De la iglesia A todos los Que nos ven Por internet A la hermana Yamin Que siempre está Conectada La hermana Yamin Vive en Nashville Y a veces Y a veces El carro Pues lo tiene Defectuoso Y no puede llegar Pero siempre Está conectada Es una hermanita Que viene con su nieta Y siempre se sienta Por esta área Amén Santo Dios Pero aquellos Que nos ven Por internet En diferentes países La hermana Nelsa Amén El hermano Héctor Y su esposa La hermana Diana Sierra El hermano Walter Y su esposa Amén Santo Dios Le bendecimos A través de la Plataforma De las redes sociales Pero yo quiero Decirle a todos Ustedes A todos Ustedes A todos Ustedes Que no Importa Donde Te escondas No importa Donde Te escondas Jejeje 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 No importa Donde Te escondas Mucho tiempo Te has Escondido A lo mejor No creías Pero Dios Interrumpió Tu vida De tal manera De tal manera Que ha Transformado Tu corazón No solo Para testimonio De tu familia Sino que Dios Ha interrumpido Tu vida Para que La un Los del trabajo Sepan De que Dios Hizo un cambio En tu corazón Y a lo mejor Y a lo mejor Usted no conoce Al hermano